Hey que tal amigos mi nombre es Jorge Rojas, bienvenidos a Armapedia, el día de hoy me encuentro en el SHOT SHOW 2023 Nos encontramos en el stand de Barrett, una de las compañías armamentísticas más conocidas y lo que tengo aquí es definitivamente lo más interesante de todo el club, que es el rifle de precisión M-RAT que por su sigla significa Multi-Role Adaptive Design y básicamente este rifle ganó el contrato del US SOCOM, este va a ser el nuevo rifle de las fuerzas especiales estadounidenses Y van algunos detalles que me gustaría mostrarles de por qué lo hace tan interesante y se está adaptando a la guerra de hoy en día Una culata que se puede poner de, se puede plegar, como pueden ver este tiene montado un supresor, tiene prácticamente todos los accesorios que se podría esperar de un rifle de precisión Un rifle de francotirador, pípode, supresor, estas de aquí arriba son monturas en bloc, una mira que curiosamente tiene un riel Picatinny Y que es lo interesante del Barrett M-RAT, prácticamente lo más importante es esto, su cañón, ¿por qué? Porque es un cañón que se puede cambiar prácticamente en segundos de un calibre a otro, de 7.62 a 300 norma hasta 338 la PUA Magnum u otros más Entonces, eso es lo increíblemente interesante del M-RAT, que como su nombre dice, es adaptable, adaptable a la situación que requiere un francotirador Este va a ser el rifle de francotirador que vamos a estar viendo en las guerras del futuro Ahora nos encontramos en el que yo considero el Rolls Royce de los rifles, Daniel Defense Y en mis manos tengo una que tal vez muchos reconocerán, otros no, pero bueno, parecida a una R15 Esta se llama MK18 en su versión R3, 10.3 pulgadas de cañón Este está extremadamente personalizado, tenemos una mira, magnificación, láser infrarrojo, linterna, un supresor hecho por la misma compañía Esto es prácticamente lo que utilizan y así tal cual lo están viendo personalizado, los SEAL, las unidades de fuerza especiales más importantes y mejor equipadas de todo el planeta Como suena el metal en esta arma, todo, cada una de sus partes, perfectamente construida Para los que no conozcan este dispositivo que está aquí, es un láser infrarrojo Prácticamente como los punteros láser que conocemos, pero este es invisible al ojo humano Tienes que utilizar visión nocturna para poder ver ese láser Entonces es uno que utilizan comúnmente las fuerzas especiales en operaciones nocturnas Ahora lo que tengo en las manos es un Delta V Pro Es un rifle de precisión, calibre 6.5 Critmore Bastante pesado, muy muy pesado, tiene una mira Stainer Cañón cortado en frío De este lado tiene un apagallamas de tres tramos Como pueden ver, también tiene almohadilla para la mejilla Ajustable, por supuesto Daniel Defense está muy enfocado en hacer este tipo de rifles Uno pensaría que para un militar de fuerzas especiales, algo por el estilo Pero no, es para cazadores que necesitan una herramienta así de poderosa Para distancias bastante largas Con un Submoa Este es el rifle de presión más nuevo y más chingón de todo Daniel Defense Una vez Una de las nuevas armas que tiene FN Gerstall es la EPN 510 Tactical 510 viene de 10 milímetros, es ligeramente más grande que un 9 milímetros ¿Qué es lo interesante de esta arma? Quiero que vean el cargador Es enorme Bueno, este cargador tiene una capacidad para 22 cartuchos de 10 milímetros Es un calibre bastante potente 22 tiros en un arma, es bastante robusta El agarre está increíble como es costumbre de FN Gerstall Tiene controles ambidiestros Tiene acoplada ya una mira óptica electrónica También salida este 2023 Como les dije, la FN 545 Esta particularmente tiene para 14 tiros ¿Quién habría imaginado en la segunda guerra mundial Que ibas a poder tener un arma de calibre 45 con 14 tiros? Cuando antes era de 7 O sea, este es el doble de la capacidad de lo que antes podía un arma de calibre 45 Es muy interesante hasta donde hemos llegado Tiene exactamente lo mismo que ya hablamos de la 510 ¿Quién no reconoce un arma tan icónica como el FN SCAR? Y bueno, esta es una nueva presentación de esta arma legendaria La FN 15P FN SCAR 15P es su nombre Curiosamente está categorizada con una pistola Más que nada por el tamaño del cañón Como pueden ver Ah, es calibre 5.56 x 45 milímetros Este es un arma muy versátil Es nueva, salió este año 2023 Una nueva presentación de la SCAR Del clásico SCAR Y ya que hablamos de la pistola SCAR También vale la pena mencionar El FN SCAR 20SNRCH Lo sé, es un nombre muy largo Esta es la versión de rifle de precisión del FN SCAR También salió este año Como pueden ver tiene un bipoder Está lleno de accesorios Tiene rieles picatinny de ambos lados Controles ambidiestros Una almohadilla para la mejilla Una muy buena mira Y tiene según FN Herstal Una precisión quirúrgica Este particularmente está en calibre 6.5 crit FN acaba de sacar una serie de armas de colección En este caso, en mis manos tengo un M4 ¿Qué pasa? Que tiene exactamente las mismas dimensiones Exactamente todo lo mismo que un M4 original Utilizado por el ejército estadounidense Muchas personas lo saben Que no es Colt quien le fabrica la mayor parte de sus M4, M16 A Estados Unidos en esta época Sino que es FN Herstal Entonces por esa razón Hicieron como una colección de armas clásicas En este caso el M4 Otras ametralladoras como la M249 para Otra es el M16 Como pueden ver esta culata es extremadamente reconocible De un M16 clásico Lo que tengo en las manos es la EPN High Power Pero esta es su versión súper modernizada La acaba de sacar FN Herstal Fue concebida en 1935 Fue una de las joyas del armero John Moses Browning Calibre 9 milímetros Como pueden ver Casi todos los aspectos de esta arma fueron mejorados De la antigua de 1935 a esta Muchos expertos dicen que esta fue el arma De la que derivaron las nuevas armas de 9 milímetros Que tenemos hoy en día Esta es la versión negra Esta es la versión en arena Una M2 Browning Calibre 50 Se utilizan en buques de guerra Como pueden ver Aquí tiene el mecanismo para disparar Esta es como la pulata por así decirlo De esta arma que ha de tener un retroceso Estúpidamente fuerte Entonces aquí ponen las dos manos Lo haces para atrás Y se activa Un arma extremadamente pesada Y una de las joyas que nos trae el SHOT SHOT It's notificada por así decirlo Lo que tengo en las manos es uno de los Lamborghinis de los Ferrari del SHOT Show Es de la compañía Walter Es la Black Diamond, el diamante negro Así la apodaron, pero es básicamente la modificación o personalización de una Q5 Match Estas usualmente se utilizan para IPSC Es un arma también de colección Quiero que vean la hermosura de ese metal pulido O sea, como si fuera un auto, o sea, vean todas las líneas, las curvas Tiene un diseño muy futurista O sea, el metal se siente de calidad suprema El gatillo también está modificado Para que tenga menos presión Vamos a probar un simulador virtual de la compañía Milo Pero que se dispara con munición real Entonces ya probamos el virtual Va con munición real Tuvimos que hacer un examen soplando a un detector de alcohol No puedes tomar, obviamente, antes de hacer esta actividad Tenemos nuestro pase ya firmado Ya firmamos una corresponsiva y vamos a ello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien, nos encontramos en Beretta Su arma más nueva Literalmente la anunciaron hace unos cuantos días Es la Beretta 80X Es una actualización de la Beretta 84 3 más 1 en la recámara de capacidad, quiero que vean el color que tiene ese bronce y arriba el negro Beretta sabe combinar muy bien los colores, 3 más 1 en la recámara, un arma hermosa, de defensa personal yo diría Es un arma bastante compacta, se podría llevar en la cintura sin ningún problema, sin que se viera tan grande como por ejemplo una 92FS que es enorme Entonces esta es una de las cosas nuevas que nos está mostrando Beretta, el premio al arma de mano más increíble que he visto en los últimos 3 años es la Beretta 92X Performance Es que quiero que vean que todo sobre esta arma es hermoso, es como la 92FS hecha perfección absoluta en una pistola Vean esto, vean las cachas, vean los detalles, los colores que utiliza Beretta en esta arma Es un Rolls Royce, es un Lamborghini, es un Ferrari como lo quieran decir de las armas de mano El gatillo, excelente, es el arma más hermosa que pueden encontrar y que hasta ahorita yo he visto en el show A simple vista podría parecer una Beretta M9 clásica, la del ejército estadounidense Pero no, es la actualización más reciente, la Beretta M9 A4 Son detalles los que cambian una enviadura mucho más texturizada Que ahora tiene una entrada para poner una que es Optic Ready Simplemente Beretta sabe lo que hace Y estos pequeños cambios a una nueva actualización de armas es lo que sigue caracterizando a esta marca Nos encontramos en el stand de Hollowzone y posiblemente esta es una de las top 3 cosas más locas que se pueden encontrar en esta feria de armas Se llama Hollowzone DRS, Digital Reflex Sight Y bueno, les voy a poner imágenes de cómo se ve Es una mira reflex normal con una retícula de color rojo, de color verde Pero puedes activar o desactivar visión térmica y visión nocturna en la mira Y no solo eso, en una de sus modalidades, como le están observando ahora Puede detallar el contorno de una persona con su cámara térmica Incluso el cabello O sea, vean eso, está detallando el cabello de una persona Su silueta completa le está detallando Y como les digo, si es de día y no es necesario utilizar esa función de la mira Se puede desactivar y solo utilizarla como una reflex Tiene un costo de $1,600 dólares Por lo que estaba leyendo en la página de Hollowzone Aún no está a la venta Esta es la primera muestra civil de esta nueva mira Y lo increíble es que está ahorrando el costo de comprar una mira térmica y una mira reflex E instalarlas Lo tienes todo en una Este posiblemente sea el futuro de las miras que utilicen los militares Y por supuesto, también va a estar a la venta para civiles en poco tiempo Lo que tenemos aquí es el Iwi Carmel Cañón forjado en frío Controles ambidiestros Tiene una mira EOT Es calibre 5.56 x 45 milímetros Está increíble O sea, la estética futurista de esta arma está a otro nivel De hecho, tuve que esperar un poco para poder verlo Y por fin, la tenemos en nuestras manos ¡Gracias! 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 Y seguimos en el SHOT SHOW Y nos encontramos en la exhibición externa Esto parece un vehículo militar Pero increíblemente no Es un vehículo a la venta para civiles La compañía se llama Plan B Trucks Entra a su página web Por ejemplo, este se llama Renegade APC Tiene un costo empezando en $365,000 Pero bueno, vamos a darle un pequeño tour Miren cuánto trabajo cuesta abrir una de estas puertas Blindaje en ventanas, blindaje en la carrocería Me parece que se basa en el chasis de un Ford 150 Porque es la marca que está en el volante Vean el tamaño de las llantas Yo mido unos 75 Este es el tamaño de las llantas El tamaño total con mi mano estirada Y vean de este lado Y déjenme mostrarles otros dos o tres vehículos Que tenemos exhibidos de esta compañía de ese lado Aquí tenemos una Humvee Riot De la misma compañía Plan B Trucks Vamos a darles un pequeño tour Por lo que estaba leyendo en la página web Tiene un blindaje V6 me parece El cual soporta disparos de rifles De 762 x 39 milímetros para abajo Como pueden ver El grueso de las puertas Así se cierran una de estas puertas Esta es la parte trasera La cual también está blindada Absolutamente todo está blindado Cerramos Quiero que vean el interior Como es por dentro el volante y todo Un poco anticuado pero al mismo tiempo Eso es lo que le genera La expectativa tan alta a este vehículo El cual claramente está basado en un combi militar De este lado tenemos una versión más moderna El Ricochet ARV Lo están viendo muchas personas Es una exposición abierta Este ahorita van a ver es un poco más moderno No soy un presentador de autos Pero bueno Aquí Y se acercan Pueden ver Que tiene detalles en cuero Eso no lo van a ver en un vehículo militar Video blindado Es nivel V6 Por lo que estoy viendo Igual que el anterior Lo hiciste De rifles Tipo Kalash Un top de 762 x 39 milímetros para abajo Cualquier otro calibre para abajo Ahora quiero que vean el interior de esta parte Este tiene asientos tipo carrera De cuero Por supuesto es automático Tiene una abertura en el techo Para la torreta Y les recuerdo Todo esto Este Ricochet Es para civiles Está pensado para que un civil lo compre Lo cual es increíble Aire acondicionado Obviamente no puede faltar Una pantalla touch Yesss 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 Este es un descendiente directo del mundialmente famoso HK416 Se llama MR556A1 Y es básicamente una versión carabina semiautomática del HK416 Que es bien conocido por ser un arma usada por fuerzas especiales Navy Seals, por ejemplo Entonces, es muy nuevo que un arma así Con casi los mismos componentes y calidad y durabilidad y todo Este hecha para civiles, cañón forjado en frío Aquí nos pusieron una mira telescópica Es calibre 5.56 x 45 milímetros Aquí tenemos un lanzagranadas HK269 40 milímetros Es usado tanto para omisión no letal como letal Tiene un alcance de unos 350 metros Aquí lo tenemos en otras versiones Les quiero enseñar cómo es el mecanismo para meter la granada en uno de estos Sé que se lo están preguntando Entonces, tiene un botón al lado del gatillo, aquí arriba Lo presionas hacia arriba Metes la granada Cierras Aquí tenemos las distancias Que se tienen que alinear con el punto de mira de enfrente Dispara y listo Bien, nos encontramos en Springfield Y lo que tengo en mis manos es un Helion Es lo más nuevo que tienen ahorita Y no quiero equivocarme Pero según yo, este es el primer rifle de diseño Bullpop Que fabrique Springfield Calibre 5.56 Tiene una mira reflex Como pueden ver aquí tiene el cerrojo Increíble, este tiene también un supresor acoplado Este no lo tiene, por ejemplo Y vaya, tiene una estética Y una sensación como casi todas las armas tipo Bullpop Bastante futurista, bastante de videojuego Y este es el arma que tenemos De Springfield De 1959 a 1970 El M14 sirvió como el rifle estándar del ejército estadounidense Es un clásico Es un arma muy venerada en Estados Unidos Y Springfield Armory Ahora le hizo una renovación completa a este rifle Que se llama M1A Tenemos, digamos, la versión clásica Tradicional Pero obviamente está completamente actualizada Tiene claramente rieles Picatinny En su tiempo, por supuesto, no los tenía Y otras cosas en el mecanismo Y materiales mejorados, por supuesto Les digo, esta es la versión clásica Pero tenemos otra Versión Mucho más táctica Esta se llama particularmente Socom 16 Y hay muchas otras más Por ejemplo, esta otra Es su versión Rifle de precisión Como pueden ver, tiene una mira bastante grande Ya ni siquiera se parece al arma tradicional Pero sigue siendo la misma, curiosamente Pero claramente Yo me quedaría Con la versión clásica Eso ha sido todo Espero que lo hayas disfrutado Recuerda que la segunda parte está en la descripción Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones Para no perderte ningún video nuevo Sin más por el momento Mi nombre es Jorge Rojas Esto es Armapedia Y te deseo Un excelente día Son 500 Ya me estaba inspirando Puta madre abuela No le puse a grabar Con efecto El sueño húmedo de todo campeón El sueño húmedo de todo Nomás le falta el gold skin ¿Quién es el sueño húmedo? You're excused But I'm not your brah No señor No señor Te haría mierda Hola Cuando 1, 2, 3 Chinga tu madre Sonrisa de comercio. Soy la mejor arma de Armapé. Soy Pocho, el mejor arma de Armapé.